Hola, soy Guillermo Marconi, tengo 63 años, nací el 29 de julio de 1937 en Italia. Estudié de espectro metida en la Universidad de Roma y gané el premio Nobel de Física en 1909. Siempre me ha llamado la atención cómo es que nosotros emitimos sonidos y las ondas que generan. En nuestra época nos comunicábamos por medio de un telégrafo que emite señales a grandes distancias. Ese lo creó Klaus Schopp en 1792. En 1800, Volta descubrió la pila eléctrica, lo cual ayudó a Morse para perfeccionar su invento. Luego mi amigo Morse creó el telégrafo con su clave y se volvió una línea que cubrió todo Estados Unidos. En 1876, Alexander Graham logró transmitir una voz humana por medio de cables eléctricos. He combinado mis estudios con los de James Clerk y Adolf Hertz, que han inventado sobre las ondas electromagnéticas y las ondas de radio. Siempre me ha llamado la atención la electricidad y tocar el piano. Ya entiendo que las ondas están por el aire, solo faltaba conseguir quien emitiera los sonidos y quien los recibiera. Me encerré en mi cuarto a hacer mis experimentos. Mi papá siempre creyó que era una pérdida de tiempo, pero mi mamá me apoyó y logré hacer una antena de alambre y la usé para el emisor y el receptor de mi mensaje. Y envió un mensaje en la clave de Morse y el mensaje llegó a muchos metros de distancia. En Estados Unidos y Rusia se hicieron varios experimentos, pero yo fui el que logró crear un sistema de radio con alcance de más de 2 kilómetros. Y lo probé y le enviaron sonido de una orilla a la otra orilla del Atlántico en el año 1901. También logré establecer una señal comercial entre Inglaterra y Francia. Luego cada barco quería tener un telégrafo aumentado por mí. En 1906, Lee de Forrest invertó el audiómetro, que sería la base para los transitores. Reinald Fensen logró hacer escuchar una voz humana en los transmisores, así que este fue el origen de los radios. Recibí el premio Nobel en el año 1909. Yo solo quise darle a la humanidad un servicio y sé que mi método servirá para que todos los científicos sigan creando otros medios de comunicación que beneficien a toda la gente. El radio usa la atmósfera como medio de difusión de la atmósfera, entonces por eso las ondas pueden circular libremente y llegar a otras partes. En la actualidad, la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante. Para mí, se cumplió lo que estos científicos pretendían al lograr que la gente se comunicara a grandes distancias, porque la radio es el único medio de comunicación que tiene algunas poblaciones muy apartadas de nuestro país. Por medio de la radio, la gente puede comunicarse o enterarse de las cosas que pasan en sus regiones, y también sirve como medio de comunicación que ayuda a las comunidades en los servicios sociales. Además, yo veo que la radio está al alcance de todas las personas, en un aparato pequeño, que es fácil de llevar, o también en los teléfonos, así que la gente puede mantenerse al día con las noticias, y por eso la gente prefiere este medio de comunicación, que es la radio.